Y bueno amigos de PJ con todo azul en Salvador, estamos esta tarde noche acá en el Centro Histórico y vean el Teatro Nacional Totalmente iluminado esta noche, la afluencia de personas siempre en la gran ciudad va creciendo conforme la Navidad está por llegar A medida que diciembre ha ido avanzando, la ciudad se vuelve visitada por multitudes Y este día no es la excepción, este día se ha visto muy visitada esta tarde El panorama como siempre, muy alegre, los eventos en la ciudad no se detienen Y bueno, la ciudad en sí ya es alegre y más con la alegría de todos los visitantes La ciudad explota de alegría Entonces podemos observar como el Teatro Nacional esta noche se viste de luces Al interior ya se desarrollan funciones como siempre Todos los días, día a día, la ciudad es el escenario para llevar a cabo entretenimiento, cultura a toda la población Iluminado el Teatro Nacional esta noche, la ciudad ha sido como les decía Testigo de diversos eventos, diversas actividades se desarrollan a lo largo del día Y bueno, a lo largo del día la diversión no se detiene Y la diversión continúa aún en horas nocturnas Vamos a hacer un paneo por acá para que vean ¿Cómo está la ciudad esta tarde? A casa llena la ciudad podemos decir, muchos visitantes esta tarde noche Y allá vigilante vean, está la luna La luna como dice Eunice Blue Ice que no está en este momento Le enviamos un saludo Dice ella que es la luna con sonrisa de payaso Pues ahí está la luna vigilante Viendo también lo que ocurre acá en la gran ciudad de San Salvador Y así es como les hemos llevado este breve corto para que vean el panorama de cómo se encuentra la ciudad A estas horas de la noche, a esta hora de la tarde podría decirse Estamos en el límite entre la tarde y la noche Así la afluencia de personas aquí en la gran ciudad de San Salvador Hasta pronto